...de las mamás. Cuando de pronto llega un hijo, llega una hija, hay una circunstancia que se presenta. Y claro, muchas veces la adversidad también está en la vida cotidiana de la madre. Y se lo digo porque cuando nace el bebé, no es la única preocupación. Además de que no duermen en la noche, de pronto que la casa, que el esposo, que la abuela, que la madre, que la suegra, que hay que atender a los canes en casa, que hay que tener en casa, que hay trabajo. Hay tantas circunstancias que se presentan, pero hay una solución. Hay solución. No se desesperen, mamás, por favor. Marina Salazar está con nosotros para darnos alternativas y tranquilidad. Pareciera que es un sacrificio ser madre, ¿no? Es la pregunta. Buenos días a todos, a todas. Sí, pareciera que es un sacrificio ser madre y es que así no los hace sentir la sociedad, ¿no? Hay muchas frases que dicen de la madre que tienes que dejar de ser mujer, por ejemplo, para ser madre. Error. Esto nos va a hacer mucho daño a nosotras como personas. Otras frases que dicen que cuanto más sufre, más adversidades tiene sobre las espaldas, mejor madre es. Y entonces ahí comenzamos a entender que la madre va a ser valorada solo por el sacrificio. Y comenzamos a autosabotearnos muchas veces nosotras en lugar de ser mujeres plenas. Bueno, a ver, ¿es tanto así? Yo también creo que ser madre es una bendición, independientemente al esfuerzo que, por supuesto, hay que hacer, ¿no es cierto? Richard, tener trabajo es una bendición, ¿no es cierto? Vivir es una bendición, ser madre, ser padre es una bendición. Yo sé que se complica un momento determinado, se saturan las cosas. Pero algunos tienen la posibilidad, algunas, de compartir esto con el esposo. La familia misma ayuda en muchos casos, ¿no? La mamá, el papá, los abuelos en este caso, los niños, otras son madres solteras también, ¿no? Entonces ahí creo que se complica un poco más la cosa. Sí. Toda bendición no es como Hollywood nos los plantea, ¿no? Toda bendición implica compromiso, implica esfuerzo. Y entonces también hay que pensar que las frases pueden ser muy románticas, muy lindas, pero hay que entrar en realidad. Correcto. Esto que decía Héctor, cuando nace un bebé, por mucho que tú lo hayas planificado, lo hayas esperado, apenas nace, eres una persona feliz, pero cansada, quieres dormir, quieres que alguien se lleve a esa guaguita, pero sientes culpa, porque socialmente te han dicho que deberías estar feliz, plena y no tener ni ganas de dormir, ¿no? Entonces, cuando ya entras en conciencia y dices, sí estoy feliz, pero estoy cansada, por favor, papá, llévatelo, necesito dormir. Esa es una exigencia de derecho que muchas veces no hacemos nosotros. Sí, soy feliz con mis tres hijas y soy feliz acompañándolas, pero, ¿saben chicas? También me antojo chocolates, frutas, no es solo para ustedes todo, yo también tengo hambre. Entonces, esto es lo que no siempre aprendemos a pedir como mamás, a enseñar que somos personas, ¿no? Que estamos desempeñando un rol. Son mujeres más allá de eso. Muy complicados, Richard. A veces es bien difícil, como te decía al inicio, para una mujer asumir ese rol cuando la sociedad te presenta otro tipo de circunstancias y otro tipo de diálogo y de discurso. Pero ahora, como mamá, como mujer, hay muchas que nos están viendo y que de seguro pueden ser primerizas o que tienen su segundo hijo, pero que de pronto han llegado a ese colapso. ¿Cómo las ayudamos? ¿Cómo se pueden autoayudar? Porque a veces no está la pareja. Sí. Pidiendo siempre, no pensaremos que ser madre sacrificada es una muestra de amor. En realidad, el amor se va a dar con el entregar este sentimiento, este afecto y este esfuerzo, pero al mismo tiempo por velar por nosotras. Quienes han leído la Biblia, Jesucristo, el Maestro, dijo algo muy importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo, ¿no? No dijo ama a tu prójimo y olvídate de ti, tú no importas. No, dijo como a ti mismo. Y como madres tenemos que entender esto. ¿Qué cosas básicas podemos hacer? Yo pongo el ejemplo de la fruta, ¿no? A veces las mamás decimos, coman, coman, coman. Mientras ustedes coman, yo soy feliz. No importa que mi estómago me esté gruñendo. Eso es verdad. Entonces, no diremos eso. Diremos, he traído frutas. Comeremos. Y entonces los hijos, quienes nos rodean, también aprenden a compartir con nosotros y a compartir con el mundo y no se vuelven pequeños emperadores. Si nosotros estamos criando hijos a los que les enseñamos que ser mujer no es estar buscando una pareja, sino ser mujer es trabajar, mirar, bailar, disfrutar, amar a los hijos. Entonces, van a entender nuestras necesidades, más allá de que mi mamá todo lo da por mí y eso le hace ser buena mamá. No. Eso consume a esta mujer y puede lastimar la vida de ella y de otras personas. Como una madre, más allá del sacrificio que puede hacer, el esfuerzo, ¿qué reflexiones podemos dar para que la madre sea feliz? Es muy importante, si es posible, tomar la decisión de ser madres, ¿no? La decisión ya va a ser importante. Segundo, recordar que somos personas antes que roles maternos. Tercero, recordar que el trabajo compartido es el que más nos favorece. Si tenemos a mamá, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra familia alrededor, no tendremos miedo a pedir pequeñas cosas que nos ayuden a cuidar a nuestros hijos. Y por último, enseñaremos a nuestros hijos que tienen que ser copartícipes de las acciones que se tienen que tomar en casa. Esto nos va a generar tranquilidad. De lo contrario, vamos a terminar escapando y con ganas hasta de matarnos, como sucede en muchas personas. Pasó en algunos casos, ¿no? Hemos conocido. A veces, esperación. Quítate que se quita la vida, quítate la vida del hijo, incluso. Sí. O lo deja por ahí en un basurero, en un momento de crisis. Bueno, que seguramente será motivo de otra discusión. Una cosita me gustaría decirles a los hijos que nos están viendo en este momento. No, no se llenen la boca poniendo imágenes o frases interesantes de mamá te amo, mamá te adoro, tú eres lo mejor del mundo, en el Facebook o con los amigos. Y mientras tanto, están en casa sin limpiar sus cuartos, sin ayudar a cocinar a las mamás, sin ayudar a compartir esta responsabilidad. A veces tenemos frases muy románticas, pero no actuamos cotidianamente. Esto va a ayudar a que las mujeres y madres seamos plenas. Bueno, el amor y el querido de la madre es realmente incomparable, ¿no? Nada justifica un maltrato de un hijo, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, valoremos nosotros también a nuestras madres. Y con hechos, más que con una flor, con un texto, o solamente ese día te invito a almorzar y pongo la cuenta. A veces colocan la típica frase en el Facebook y la mamá no tiene Facebook. Para empezar, sí. La mamá no tiene Facebook. Sí, sí. Muchas mamás no tienen el Facebook y ni lo utilizan. Y la cuenta es administrada por el hijo y el hijo le pone like a la foto que él ha publicado. Exacto, así de fácil, ¿no? Bueno, hagamos un esfuerzo, le hagamos sentir felices, ¿no? Sí. ¿Tenemos algunas actividades, Marínez? Sí, más allá de este tema, quiero invitar a nuestra comunidad. El Gobierno Municipal de La Paz, la Universidad Católica Boliviana, Sinergia, nos hemos unido para realizar un simposio el miércoles 30 en la Universidad Católica Boliviana, bajo la guía de la carrera de psicopedagogía. Un simposio que se llama Protectores de la Integridad Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Trabajaremos ahí Katia Salazar, Consuelo Torres, Alejandra Martínez y yo, para que la gente conozca lo que es la hipersexualización, lo que es la Ley Municipal de Protección de la Integridad Sexual y lo que puede hacer la Defensoría y nosotros. Todos y todas están invitados, necesitan comunicarse con la carrera de psicopedagogía porque tenemos plazas limitadas, no tiene costo alguno. Queremos que estén los directores, profesores, educadores para participar. Si es gratis, es mejor. Gracias, gracias, Marín. Así es, gracias. Marín, esa la ha arrestado junto a nosotros. Tenemos más, acá en la revista El Día, 8 con 22, Edison Contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!